Buenas tardes, mi nombre es Milagro Felicerta de la UNEIRA, estudiante de Psicología de la Universidad de Alas Peruanas, Departamento de Cajamarca, provincia de San Ignacio. En esta oportunidad les traigo un reportaje muy importante, también dedicado a todos los que se dedican al atletismo, un deporte muy favorable para los que también están interesados. Les invito para que sigan este reportaje. Vamos a presentar a Johanny Elizabeth Guamán Valencia. Hola Johanny, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos Johanny, ¿cuántos años tienes? 15 años. 15 años, ¿y desde cuándo vienes practicando este deporte? Desde aproximadamente los 11 años. Durante toda la secundaria, también has seguido con este deporte. Sí, de prima y secundaria. ¿Cómo es que en este deporte de atletismo, cómo es que realiza el proceso de aprendizaje? O sea, los de sus movimientos, ¿no? Mediante técnicas y un entrenador, que nos dirige cada movimiento y, por ejemplo, los errores. Ok, Johanny. Y dinos, ¿cómo es que llevas el control en sus tiempos? Bueno, tratando de disminuir mi tiempo actual, dependiendo de cada prueba que realice. Tratando de disminuir su tiempo. Imagina si de repente lo hacen en 30 minutos, lo tendrán que hacer en menos tiempo, cada vez que van practicando. ¿Y en qué horario se practica más? Bueno, el horario específico que tengo es a partir de las 3 de la tarde, porque en la mañana es un poco dificultoso para mí, ya que estudio. Imagino que debe haber un horario específico en el cual deben aprender más. Un horario favorable sería eso de las 5 de la mañana, porque tu cuerpo se puede aclarar cuando vives a otros lugares. 5 de la mañana. 5 de la mañana. Claro, es un horario donde se puede, también tu mente está más clara, no hay bullas. ¿Y cómo es que identifican los mejores alimentos? Porque me imagino que su entrenador o ustedes tienen un régimen alimenticio adecuado. ¿Cómo es que llevan esto? Bueno, yo me he alimentado saludablemente, casi dejando un poco de lado las carnes rojas y aumentando verduras y frutas. Ah, es como que sería canjear un poco, ¿no? Sí. Contre variarlo también. ¿Y en sí tiene un coache educativo? Sí, la profesora de letismo. La profesora de letismo es la que lo tiene. Sí, ella es especialista en todo lo que es deporte. Qué interesante. Bueno, vamos a presentar sus medallas de Johanny. Si se puede acercar la cámara un poco para que nos pueda detallar. Johanny, explícanos esta medalla. Esa medalla fue en el 2011, cuando estaba en segundo grado, en salto largo, en el bar de chota. ¿En chota? Sí. Ok. ¿Esta medalla? Esta también fue en chota, pero en la prueba de salto alto. Ah, de salto alto. Sí. 2011 también, ¿no? Sí, en segundo grado. ¿Esto fue en el mismo día o fueron en otro? Sí, en el mismo día. Pero acá tenemos una medalla de bronce. ¿Y esta medalla? Esa medalla fue, me la entregaron en la macro regional, en la etapa. En la prueba de relevos. ¿De relevos? Sí. En la ciudad de Chiclayo. Esa de ahí me la entregaron en el año 2012, cuando concursé también en la prueba de relevos. ¿Relevos también, no? Sí, en la etapa regional. ¿Y por acá? Bueno, esa fue, esa es medalla de básquet. Tuve, este, un año, el año pasado la oportunidad de entrar al equipo de básquet del Tito Cus y Yupanque. Y ganamos el segundo puesto y me entregaron esa medalla de honor. ¡Ay, qué interesante! Y cuéntanos, acá tenemos una medalla de oro. Sí, esa medalla me la entregaron en la ciudad de Chiclayo, en la etapa macro regional. ¿Macro regional? Sí, en la 12. Sí, en la... Sí, en la prueba de salto alto, primer puesto. Salto alto, primer puesto. Qué interesante. Estamos viendo todas las medallas de nuestra amiga Johanny Elizabeth Guaman Valencia, y en especial una medalla de oro, acá podemos ver. Y es importante también poder transmitir esto a todos los que practican deportes, a poder seguir animándolos, a poder seguir entusiasmándolos en los deportes que están haciendo. Felicito a Johanny, te felicito. Y también te animo para que continúes con esta carrera, ¿no? Me imagino que tienes algún logro que quieres desarrollar más adelante. Sí, entré en la carrera de oficiales. Sí, en la carrera de oficiales. Sí, en la carrera de oficiales. ¿De oficiales? Está perfecta esa carrera porque te va a ayudar bastante también con eso y... porque en la carrera de oficiales también es más físico, ¿no? Sí. Pues ahí te va a ayudar bastante. Qué bueno, Johanny. Espero que la entrevista haya ayudado un poco a todos los atletas a poder seguir animándose, que pueden obtener muchos logros como Johanny. Y les agradezco por su tiempo. Y te agradezco, Johanny, también por tu tiempo, por haberme brindado la oportunidad de conocer un poco más del atletismo. Gracias. Y espero que tengan un buen estado.